Continuamos con La Noche Esta es una imagen que vale mil palabras Un grupo de jóvenes estudiantes que a la fuerza derriba una escultura del fallecido presidente Hugo Chávez El regocijo que produce la acción es evidente Pero con ver la imagen en el piso no bastaba En esta secuencia ya no son estudiantes, son adultos quienes arrastran la misma imagen por la calle Una y otra vez, alzada y lanzada contra el asfalto, la escultura del líder de la revolución bolivariana Una escena que años atrás hubiese sido impensable Pero que hoy es una de las innumerables expresiones del pueblo venezolano Para demostrar su inconformidad con el chavismo, que para muchos constituye una dictadura Es un hecho que se repite en otros puntos de la nación Como en el estado Sucre, donde manifestantes arrancaron un pendón del expresidente venezolano O esta pancarta que descolgaron a la fuerza de la fachada del Parlamento Regional en la ciudad de Cumaná También en el estado Sucre El fin de semana pasado las mujeres no solo se tomaron la marcha, sino también se apropiaron de esta forma de protestar Pero son acciones que no solo se expresan en la nación bolivariana, también lo hacen en otros países como en Estados Unidos Así quedó un gran mural de Chávez en Nueva York Cuando este mural lo hicieron, yo llamé para tratar de que lo quitaran Porque es una humillación para nosotros los venezolanos Aquí en el exterior y en Venezuela Que pongan a un genocida, a un dictador en un mural Si lo van a arreglar, que lo pongan junto con Juseín A ver si ellos lo van a hacer Y este video que publicó Vanessa Ledesma desde Roma La hija del exalcalde metropolitano de Caracas y también preso político Destrozó afiches colgados en la capital italiana con las fotografías de Maduro y de Chávez Falta de respeto con lo que está sucediendo en el país y la crisis humanitaria que vive Venezuela Que además se permite este tipo de publicidad Han destruido un país Solo por querer robarse todos los recursos que tenía Venezuela Derribar Arrancar Y dañar imágenes de gobernantes o dictadores no es propio de las protestas en Venezuela En abril del año 2003, tras la caída del régimen de Saddam Hussein en Irak Los manifestantes mandaron al piso una imponente escultura con su imagen Cuando caen las dictaduras, las que caen después son las estatuas Quizás por eso Fidel Castro, el dictador cubano, no permite en la isla o dejó entre sus directrices Que nadie le hiciera una estatua en Cuba Vamos nuevamente con Carlos Escalante y con Kevin Casas Zamora Nuestros analistas hoy en los Estados Unidos Voy con usted señor Kevin en Washington en los Estados Unidos ¿Usted cree que en el corto plazo va a caer el régimen chavista? O sencillamente estamos asistiendo a la consolidación de una dictadura Pese a que en las calles mucha gente protesta ¿En qué estadio estamos en este momento? Mire, yo creo que estamos asistiendo a la consolidación de una dictadura Yo tengo pocas dudas O sea, lo que la gente en la calle, en las ciudades de Venezuela Está reclamando es justamente la descarnada Digo, más que antes La descarnada intención del gobierno venezolano De convertirse en un régimen autoritario sin ambajes Yo creo que lo que hay en este momento Y ya desde hace tiempo en Venezuela Es una dictadura pura y dura Ahora, si esa dictadura se va a caer mañana O se va a caer dentro de un mes O se va a caer dentro de un año Es sencillamente imposible decirlo Porque hay muchas piezas en el aire en este momento Yo tengo la impresión de que el reto que está enfrentando El gobierno de Maduro en este momento Es más severo que en ningún momento anterior Y ciertamente mayor que el que enfrentó en ningún momento el presidente Chávez Ni siquiera en los días de la huelga petrolera del año 2003 Creo que la pieza clave en todo este entramado La que puede definir si el régimen de Maduro se cae Y cuando se cae Es lo que hagan las Fuerzas Armadas Y es la gran incógnita Yo creo que si las manifestaciones siguen por mucho tiempo Va a llegar el punto en que el gobierno Digo, el gobierno mandará a las Fuerzas Armadas A reprimir en gran escala Y en ese momento las Fuerzas Armadas tendrán que decidir Si aprietan el gatillo o no Y ese será el momento de la verdad Señor Escalante, en Miami ¿Usted qué opinión tiene? ¿Cuáles son las salidas que en este momento tiene Venezuela Para salir de esta crisis? ¿Cuáles cree usted que son las salidas reales? No las que le dictan quizás su corazón como venezolano Las más posibles, las más realizables, ¿cuáles son? Mira, es muy difícil medir cuándo termina este proceso Es un proceso que comenzó hace un mes Un proceso que se mantiene en la calle Las opciones reales son Realmente que el ciudadano de a pie La gente que está pasando hambre Que tiene problemas de alimentación Problemas de medicina Problemas de inseguridad El problema cotidiano de hace muchísimos años Que hoy por hoy es insoportable Se mantenga en la calle con la presión Pero la presión solamente va a generar Mucho más presión a nivel internacional Y mucho más presión a nivel local Y nacional Cuando los militares decidan Ciertamente no salimos más a reprimir Cuando los militares O la parte de la cúpula militar El estamento militar Se diga No salgo más Ese momento es un día de quiebre Importante para el régimen ¿Cuándo va a pasar eso? Realmente es imposible saberlo No hay ningún parámetro De ningún país latinoamericano Que nosotros pudiéramos medir Solamente estamos viendo Que hay una presión Que hace muchísimos años no existía Una presión internacional Una crisis económica, social, política Humanitaria, real en Venezuela Que está viviendo el ciudadano de a pie Allá con todas las dificultades Y que se están dando todas las condiciones Para que esto realmente Determine un cambio real De régimen Pero ese cambio real Lo maneja ciertamente La cúpula militar El día que los militares Se enfrenten unos con otros El día que los militares decían No salimos más a reprimir El día que los militares Tomen una postura distinta A defender a este régimen Ese momento se acaba Este gobierno Señor Carlos Escalante Consultor político venezolano Y director del Centro Interamericano De Gerencia Política Muchas gracias Por haber estado con nosotros De nada, muchísimas gracias También le agradezco A Kevin Casas Zamora En nuestros estudios en Washington Director del programa Estado de Derecho Del Diálogo Interamericano Muchas gracias Por habernos acompañado Hoy aquí en este espacio periodístico Encantado Voy a integrar a esta hora En la última parte de este programa Quiero saludar a Elisa Ruiz Díaz Ella es embajadora de Paraguay Ante la Organización de Estados Americanos Uno de los 11 países De ese organismo regional Que han condenado La violencia y la pérdida de vidas De manifestantes Los asesinatos De protestantes De manifestantes En Venezuela Embajadora Bienvenida al programa La Noche Muy buenas noches Jefferson Para ti Y para la audiencia De NTN24 Embajadora Es un gusto Tenerla con nosotros La primera pregunta Que le quiero hacer Es Si usted cree Que en este momento La comunidad internacional Ya agotó Todas las herramientas Que tenía Para interferir De alguna manera Propositivamente Para solucionar La crisis en Venezuela Y que cese La represión Violenta De las protestas ¿Tiene la comunidad internacional Todavía Algún margen de maniobra? Si Yo creo que si Y en este momento En el seno De la organización Estados Americanos Estamos abocados A pesar del traspié Que tuvimos El día de ayer A fijar la fecha Para la reunión De consulta De ministros De relaciones interiores En el marco De la carta De la OEA ¿Verdad? Y digo lamentable Debido a que Tuvimos 10 días Desde La sesión En la que Realizamos La convocatoria O sea Se aprobó La convocatoria Para negociar La fecha Fuimos Muy respetuosos Del pedido Que nos habían hecho Los países Del Caribe Que nos apoyaron En su momento Este A que esperásemos A la fecha Del 18 de mayo Que es la fecha Que está prevista Una reunión De ministros Del Caricón ¿Verdad? Entonces En respeto a eso Y también Teniendo en cuenta De que El miércoles 24 de mayo Se da La ceremonia De toma De posesión Del presidente Moreno En el Ecuador Y a la cual Muchos de nuestros Presidentes Conjuntamente Con los cancilleres Van a asistir Propusimos La fecha El lunes 22 De tal forma A que ese lunes Estén acá Y el martes Puedan viajar Hasta Quito Y el miércoles Participar De esa ceremonia ¿Verdad? Pero bueno Lamentablemente Fue truncada Y en este momento Siguen las negociaciones Para establecer Esa fecha Jefferson Ahora vamos a hacer Una Una segunda pausa Comerciales Yo le pido Que me espere Unos segundos ¿Cómo no? Voy a leer La pregunta Que en este momento Queremos plantearle O les hemos planteado A todos nuestros Saludientes A propósito De ese margen De maniobra Que le queda A la comunidad Internacional Para intentar Frenar esa represión Violenta Que cada día Crece En las calles De Venezuela ¿Cuál cree usted Que es esa herramienta? ¿Cuál es ese margen De maniobra Que le queda A los países Del continente americano? Sus respuestas En las cuentas De Twitter Del programa La noche De nuestro equipo Periodístico Una pausa Y ya regresamos A la parte final De este programa La noche En Efecti Puedes enviar Y recibir Tus giros internacionales Western Union Y los puntos De atención Efecti Habilitados A nivel nacional Vigilado Mintic Ya regresamos Con la noche N reportedly Nunca No 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 You No 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 No